Hola a todos amigos de BIN CRIPTO sean bienvenidos una vez más a un análisis de noticias semanal hoy 15 de noviembre día que termina la segunda semana de noviembre hemos tenido unas noticias muy importantes en el ecosistema cripto empezando por esta increíble noticia de Infura pero antes vengo a hablarles un poco de nuestro grupo premium de telegram dedicado al trading en BIN CRIPTO en donde un compañero y yo traders profesionales siempre estamos compartiendo de manera gratuita análisis profundos de criptomonedas y señales de trading de hecho el día 13 de noviembre como podemos ver acá hemos recogido unas muy buenas ganancias y bueno en el grupo también que tenemos un chat estamos muy contentos por ello el ingreso a este grupo es totalmente gratuito y lo único que debes hacer es ir al grupo de telegram de BIN CRIPTO abierto en español y buscar en los mensajes anclados que hay varios debe ser el último siempre todos los pasos que debes seguir para poder ingresar a este grupo premium también acá abajo en la descripción de este video te voy a dejar los pasos para poder ingresar ya que es gratis y sin más vamos a hablar de esta que fue una de las noticias más importantes de toda la semana más impactantes más habladas una de las noticias que dejó mucho de qué hablar sobre todo en términos de debates y es que el proveedor de infraestructura de Ethereum Infura sufrió una interrupción temporal ¿y qué pasó? ¿por qué esto es tan importante? resulta que Infura es un proveedor de servicios de Ethereum específicamente de infraestructura y de proporcionamiento de datos de la blockchain actualizada a muchos otros servicios que hay en Ethereum se hablaba de por ejemplo Metamask y de hecho su interrupción afectó a Exchange como Binance, BitHub, Upbit y Crypto.com pero ¿por qué realmente sucedió esta interrupción? y lo que pasó es que indagando un poco más y profundizando el tema se dieron cuenta, la comunidad se dio cuenta de que los desarrolladores de Ethereum habían hecho un cambio en el código y a partir de ese cambio en el código se corrió una actualización de Ethereum pero este cambio nos fue informado a todo el mundo, a todos los proveedores de servicios debidamente entonces ocurrió que una parte estaba corriendo una blockchain de Ethereum actualizada y otra parte estaba corriendo una blockchain de Ethereum desactualizada esto provocó una bifurcación de la red, una bifurcación de la cadena de bloques queriendo decir que una parte tenía a partir del bloque este número que está acá que es 11.234.873 a partir de ese bloque hubo el problema y de hecho proveedores de datos como EtherScan y Blockchain estaban mostrando dos cadenas de bloques y datos diferentes entonces esto es muy peligroso para la blockchain de Ethereum ya que es un registro público de transacciones y por eso se detuvo todo de hecho hasta las personas que estaban corriendo su propio nodo o los servicios que corrían su propio nodo de Ethereum se vieron afectados por este problema se habla mucho y se abren mucho los debates sobre la descentralización la centralización que por qué grandes proveedores de servicios todavía usan otros proveedores de datos como Infura en vez de correr su propio nodo sin embargo después nos dimos cuenta que los que corrían también su propio nodo tuvieron problemas al final lo que sucedió es que todo se solucionó la verdad de manera pues agradecida toda la comunidad se puso de acuerdo menos mal de que esto fue así de que esto se pudo solucionar para que no ocurrieran ningunos problemas que causaran pérdidas de fondo ni nada por el estilo a pesar de que Binance y los demás exchanges que se vieron afectados trancaron los retiros todo se pudo normalizar en un tiempo prudente y Ethereum está corriendo totalmente normal nuevamente esperamos que realmente no vuelva a pasar y que los desarrolladores sobre todo con la venida de Ethereum 2.0 pues puedan manejar mejor sus comunicaciones ya que al parecer según lo que pinta y parece ese fue el problema en otras noticias y hablando también de Ethereum DeFi superó los 13.000 millones de valor total bloqueado en todos los protocolos y los tokens empiezan a recuperarse estaremos viendo ya el renacimiento de los tokens DeFi y de DeFi después de que tuvo gran auge a mediados del año y luego ese auge fue mermando fue cayendo muchísimo con el precio de los tokens ahora lo que sucede es que a pesar de que realmente la caída del precio de los tokens se dio pues el valor total bloqueado en DeFi no tuvo esa bajada es decir DeFi no se siguió usando de manera más baja o no se dejó de usar tal como pasó con la caída de los precios de los tokens si hablamos de volumen de trading entonces el valor total bloqueado en DeFi alcanzó 13.000 millones de dólares y está siguiendo superando récord tras récord de hecho entre otro dato se habla de que DAI la criptomoneda que es número 1 en DeFi ya emitió su DAI número 1.000 millones es decir ya tiene un suministro total de DAI emitidos de 1.000 millones lo que sugiere que DeFi todavía tiene gran crecimiento de adopción sin embargo no se vio reflejado en el precio en los últimos meses pero lo que pasa es que el valor total bloqueado en DeFi ya alcanzó 1.800% desde principios de año y es una locura lo que pasa también es que hay grandes protocolos como Uniswap que están creciendo muchísimo y ya superó los 3.000 millones de dólares es decir de todos esos 13.000 3.000 nada más son de Uniswap a pesar de que ahora luego de esta noticia vamos a hablar de una muy importante de Uniswap pues bueno esto es una muy buena noticia lo que pasó por consecuencia después de que la verdad la noticia de Infura tampoco fue muy buena y hubo como ciertos debates y discordancias pues realmente los tokens de DeFi crecieron muchísimo Yaxxs con un 72% MTA con un 35% BZX con un 19.49 Balancer con un 19 y esto fue el día 11 de noviembre Uniswap fue uno de los tokens que más reventó de hecho ya está por llegar a los 4 dólares y bueno en el video de análisis técnico que te vamos a dejar acá abajo en la descripción de este video está el análisis técnico de Uniswap con otro de Bitcoin con otro de Ethereum y te invito a verlo en tal caso desde que quieras profundizar más estaremos con esta noticia bastante interesante viendo el renacimiento de DeFi los tokens y del auge y de la euforia lo veremos en las próximas semanas lo que sí es cierto es que DeFi se sigue usando y su adopción sigue creciendo gracias a lo que vemos en esta gráfica Hablando de Uniswap la minería de liquidez ya se va a acabar de hecho se acaba creo que entre el 17 o 18 de noviembre y qué va a pasar después lo que se está hablando acá es que la minería de liquidez que empezó con Uniswap en septiembre creo que fue el 18 de septiembre se va a acabar a los próximos dos meses que sería el 18 de noviembre y está dejando una gran incógnita qué es lo que va a pasar después porque la gobernanza no se ha puesto de acuerdo pero antes vamos a explicar un poco qué es esto de la minería de liquidez Uniswap con el lanzamiento de su token Uniswap lanzó un programa de minería en donde las personas podían bloquear sus fondos para proveer liquidez al protocolo y así contribuir a su funcionamiento para esto Uniswap iba a recompensar a estos proveedores con tokens Uniswap y ese básicamente es el programa de minería esto se pautopa con una duración de dos meses y esos dos meses ya van a pasar justo esta semana que viene lo que se estaba planteado también ya estaba planteado de antemano era que la gobernanza es decir la misma comunidad de usuarios de Uniswap que tuviesen tokens de gobernanza podían decidir qué hacer con este programa de liquidez cuando terminara si continuaba si no continuaba si se reprograma si no se reprograma decisiones pero no se ha decidido nada y ya está por terminar entonces lo que parece según Robert Leschner fundador de Compound es que la gobernanza no va a lograr tomar una decisión antes de que se acabe el programa de liquidez lo que va a sugerir que la liquidez se vaya a detener por lo menos varios días entonces esto que implica implica que como la liquidez y que los tokens Uniswap son un incentivo para los proveedores de liquidez al no tener ese incentivo cuando se acabe el programa vaya a causar que sustraigan muchos fondos de la liquidez de Uniswap y eso afecte su funcionamiento y por otra parte que la gente extraiga todos esos Unis y al no haber incentivos de liquidez no los tenga bloqueados no haya gobernanza no se utilicen como tokens de gobernanza y por eso vayan a terminar en el mercado una gran cantidad de Uniswap a la venta lo que causaría una caída en su precio pues bastante considerable entonces este es un miedo que hay un miedo que lo vamos a ver reflejado quizá la semana que viene también y bueno deja muchas preguntas por responder en otra noticia hablando sobre Bitcoin el multimillonario Stanley Druckenmiller apuesta por Bitcoin apostó por Bitcoin tras rechazarlo en 2019 ¿Quién es Stanley Druckenmiller? porque puede ser una persona de la que casi nunca hayamos hablado es un inversor realmente muy famoso en Wall Street que tiene un patrimonio como de 8 mil millones de dólares también es famoso por haber trabajado con George Soros que si es un nombre que si no suena familiar a muchos en Soros Fund Management y Quantum Fund cabe recordar que recordar que él junto a Soros fueron los que hicieron el llamado trade del siglo este trade fue un corto contra la libra esterlina que causó un quiebre causó que quebrara entre comillas el banco de Inglaterra un trade super famoso llamado el trade del siglo que dejó más de mil millones de dólares en ganancias en un solo trade entonces este gran inversor que de hecho en 2019 había dicho que no quería tener Bitcoin que sabe que parece un neardental no creo que sea un neardental que es como me llamaron cuando dije que no quería tener Bitcoin lo dijo a Bloomberg en el 2019 pero ahora ha cambiado su postura y ha dicho que Bitcoin es probablemente un mejor trade que el oro de esta manera si la apuesta del oro funciona la apuesta de Bitcoin probablemente funcionará mejor porque es más delgado más ilíquido y tiene mucho más beta beta es un indicador de rentabilidad entonces bastante interesante como los inversores tradicionales que tienen gran trayectoria se están pasando a ver a Bitcoin con unos ojos bastante bastante de interés y bueno lo están empezando a tomar en cuenta como realmente un activo de reserva de valor esto también es un comportamiento que se vio en otro inversor famoso como es Paul Tudor Jones en este otro artículo que tenemos y en el mismísimo banco JP Morgan que bueno un gran banco de inversión en una noticia local Argentina va a discutir un proyecto de ley para impulsar las criptomonedas a pesar de que de manera política esto se haya anunciado como algo que va a impulsar la industria de las criptomonedas en Argentina que es un país que realmente adopta mucho las criptomonedas sobre todo DAI la verdad es cuando indagamos en el artículo tiene aparentes intenciones extrañas tiene discordancias de bases tiene discordancia de conocimiento aparente hacia el funcionamiento de las criptomonedas se habla sobre sanciones hacia personas que usen criptomonedas sin autorización lo cual deja mucho de que pensar de que entienden los políticos por criptomonedas y de hecho también tenemos acá un artículo analizando en profundo todo todo este proyecto de ley todos los antecedentes que tiene Argentina con regulaciones cripto y lo que proponen actualmente desde el punto de vista de un experto tributario argentino que también desarrolla temas de criptomonedas pero básicamente la ley se basa en tres puntos la información que las personas deben informar la autorización que las personas deben ser autorizadas personas y también empresas que provean servicios de criptomonedas y en tercer lugar sanciones hacia empresas y personas que utilicen criptomonedas sin autorización algo totalmente absurdo desde el punto de vista de la descentralización de las criptomonedas me parece pero bueno es un punto muy interesante sobre qué sobre sobre qué indagar sobre qué hablar realmente interesante cómo los políticos quieren tomar decisiones sobre criptomonedas cuando aparentan no conocerlas muy bien en otro análisis que le vamos a recomendar acá abajo en la descripción de este video tenemos que bitcoin y las grandes corporaciones bueno tienen una gran historia de amor una análisis en profundo muy interesante sobre bueno corporaciones que se están incluyendo a las criptomonedas por supuesto por medio de bitcoin sin más acabamos de terminar este video espero les haya gustado si a ustedes les gustó dejan abajo un like un me gusta suscríbete si te gustó también si quieres estar pendiente todas las semanas de este tipo de videos también la campanita te va a ayudar con las notificaciones y nos vemos en una próxima edición hasta luego con las notificaciones con las notificaciones